Ya que el talento en ti no brota notas, por más que te exijas, vuelve a casa allí donde tu padre es tu hermana y tus tías tus hijas. Estás más perdido que un jardinero fumado en el núcleo de Fukushima y vas a pillar la que pillaría en la cola del paro la guarra de la infanta Cristina. Estoy contento pero intento contentar con tanto canto a tanto tonto que no entiende lo que es rapear, tentando a tontos que no intentan detectar, pero tientas tanto a la suerte que despiertas a un puto animal. Te falta iniciativa encima del botón del play, rubrica tu estética y rectifica tu ley. Vas de superstar, supuesta super diva y tu carrera musical, he buscado un backstage, está casi más torcida que la cadera del rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!